Jorge Millán, presidente de la Comisión Eléctrica y presidente de la Subcomisión del Estudio de la Ley que reserva la exploración y explotación del oro y materiales estratégicos. Bueno, hoy hemos estado recibiendo a diversas empresas que han participado en el proceso de expansión eléctrica y bueno, como venimos diciendo, la falta de planificación, la falta de transparencia y la corrupción han sido parte fundamental de que hoy los venezolanos estemos viviendo de apagón en apagón que tengamos el aparato productivo nacional paralizado en esta crisis económica porque no hay la electricidad necesaria y allí vemos como se trasladaron proyectos que estaban destinados a cubrir la electricidad en Cumaná, Paraguiria sin tener ni siquiera planificado y garantizado que el gas pueda servir de combustible para que esas plantas funcionen. También estamos hablando de que inversiones que se establecieron para 1.500 megavatios fueron reducidas a 700 megavatios cuando el plan del Sistema Eléctrico Nacional establecía la meta de un número de megavatios térmicos que garantizara que frente a procesos de sequía como los que tenemos no se requiriera sobre explotar el Guri. Así que seguimos investigando y cada vez que profundizamos las investigaciones nos damos cuenta que el Gobierno Nacional es el gran responsable de esta situación que vive el país de paralización, de apagones y de que 33.000 millones de dólares que fueron invertidos no se reproduzcan en 33.000 megavatios para que los venezolanos tengamos la electricidad adecuada. Asimismo también vamos hoy a la primera consulta de la ley del oro. Esta ley garantizará que los minerales del país no tengan el mismo destino que han tenido los miles de millones de dólares que se invirtieron en electricidad ni tengan el mismo destino de los miles de millones de dólares que ingresaron a la República por la riqueza petrolera en tiempos de bonanza. Esta ley obligará a que el Ejecutivo Nacional pase por la Asamblea Nacional y todos los venezolanos podamos discutir y conocer a qué empresa se le va a entregar la explotación del oro y de minerales estratégicos que tenemos, qué condiciones se les va a dar si ese dinero que va a entregar va a ser bien utilizado de tal forma que podamos utilizar nuestras riquezas nacionales para salir de la crisis y no que ocurra lo que viene sucediendo con el Gobierno Nacional, que nuestras riquezas son destinadas a enriquecer los bolsillos de particulares, de boliburgueses, de enchufados que hoy están por el mundo viviendo como reyes, como ricos, mientras los venezolanos hacemos cola, no nos alcanza el salario para comprar los productos alimenticios, no tenemos medicina, no tenemos calidad de vida, no tenemos electricidad.